Muy buenas a todos gente, que tal están? Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno pues comenzamos el día por aquí con sorpresitas, tenemos el reto de Alex Bone Que bueno yo sinceramente lo esperaba para después, para después de la carrera Pero lo pusieron ya de una vez, Social Point dijo para que tengan por aquí algo más en que entretenerse Por si ya la carrera ya se les quedó corta, la carrera tal vez ya la completaron desde hace varios días Que de hecho pues aquí en los Diablos Rojos ya la completamos desde hace varios días las 50 vueltas Pues nos ponen el reto de Alex Bone para que nos entretengamos, no? Y pues este reto, no sé, no sé si decirles que es imposible Porque bueno pues creo que lo pusieron un poquito más fácil que otras veces No estoy seguro del todo, pero pues ahorita lo veremos, no? Y pues Alex Bone es un monstruo que vale la pena, es un monstruo que es bastante genial, tiene evasión De hecho pues está en un top 10 de eléctricos, estoy seguro, aquí en Monster Legends Sería un monstruo bastante, no sé, genial para que lo puedan conseguir por aquí Pero pues van a tener que invertir unas cuantas gemas sí o sí, estoy seguro Así que bueno, a ver, ahorita les voy a decir unas recomendaciones al respecto Y pues también tenemos esto que dice que próximamente monstruos de congelación reto de 24 horas Y pues tal parece ser que vamos a tener por aquí a Chill Bill, a Cabin Fish Aunque ya saben que luego a veces cuando sacan estas imágenes No terminan poniendo los monstruos que aparecen en las imágenes, no? Creo que esto ya pasó antes precisamente con Alex Bone en un evento Y bueno pues es algo gracioso, no? Social Point, no sé, manda a hacer las imágenes y dice Bueno, hazme esta imagen porque voy a sacar un reto de 24 horas Pero pues pone ahí los monstruos y a la mera hora saca otros monstruos en el reto de 24 horas, no? Pero bueno, vamos a ver que tal sale este evento Espero que sea suculento y que sea fácil de que nos podamos llevar los monstruos Aunque yo lo dudo, sinceramente Este, ya saben como son los retos de 24, de 72 horas para los de nivel alto Los de nivel bajo pues se pueden hinchar por aquí Y pues espero sinceramente que en esta ocasión este de 24 horas lo pongan de PEP ¿Por qué? Porque pueden, no? Porque sería genial Que pongan un evento de normal, de recoger comida, de recoger oro y tal tal tal, no? Y después el siguiente de PEP para irle variando a esto No sé ustedes, a mí me gustaría Y pues este, nos podríamos llevar tal vez a un Cabenfish ranqueado A un Chill Bill ranqueado que mírenlo, ahí está con su sonrisa colgate El Chill Bill, ¿ya lo vieron? O es solamente a mí que me parece que está sonriendo ahí con una sonrisita colgate Y bueno, pues esto de hecho estaba en inglés hasta hace un momento Y ahorita ya lo tradujeron al español, ¿no? Y pues ahí está A ver, también tenemos lo del Festival Ranuras de Runas todavía Por si quieren este, desbloquearle las ranuras a sus monstruos Que ahorita pues le sale más barato, ¿no? Al 50% de descuento Aquí tenemos esto de reliquias en Monsterwood Que sinceramente llevo vistos varios videos Bastantes videos que llevo vistos Y no me ha tocado ni una sola reliquia de oro Pura comida, puro oro Y uno que otro cofre de bronce Sinceramente a mí me quitan eso de la comida y el oro Porque no me sirve de nada Me gustaría que me tocasen puros En serio, se los digo así a Social Point Me gustaría que me tocasen puros cofrecitos de bronce Y ya está Aunque no me des de plata ni de oro Solamente de bronce Pero sin la comida y sin el oro Porque me molesta un poquito, ¿eh? Me toca ahí bastante los pies Y bueno, por aquí tenemos hora punta en el lab todavía Que pues esto me habían dicho algunos de ustedes Que no se les había activado Y pues es extraño, ¿no? Porque hay veces cuando tú ya tienes tu huevo en la Torre Nidal Y se activa estos eventos Y no se les reduce el tiempo Porque tú lo pusiste antes de que empezara este evento Entonces yo creo que eso es a lo que se refieren Y de hecho a mí me ha pasado en varias ocasiones Esto que ponen el evento Y yo digo, bueno, pero no le quitaron nada de tiempo a mi huevito Que está ahí en la Torre Nidal Pero bueno, suele pasar Pero después todos los huevitos que pongas en la Torre Nidal Duran el 50% de tiempo, ¿no? O sea, 50% menos Lo cual viene bien Y pues también esto de rankear Y crear a los monstruos en el laboratorio, ¿no? No creo... Creo que ya está activo ¿A cuánto estamos hoy? Madre mía, ya no sé en qué día vivo No sé si estamos ya a 28 o algo así A ver, también tenemos esto Y pues poco más A ver Ahora sí, les comento sobre el reto de Alex Bone El reto de Alex Bone Vamos a verlo Como que siento que ahora pusieron menos ítems Para recolectar Y pues tal vez sea más fácil llevárselo Pero este... Van a tener que invertir gemas sí o sí Aquí se viene una recomendación Que tal vez les guste Porque, bueno Alex Bone es un monstruo Que varios quieren rankear Que varios quieren obtener Y pues en este reto No estoy seguro Si se pueden dar dos o tres vueltas en este reto, ¿no? Si ustedes saben Confirmenmelo aquí abajo en los comentarios Pero si es así De que pueden dar dos veces vueltas a este evento Creo que convendría inclusive Bajar a este Alex Bone Digamos, a menos de 200 gemas Y pagarlo Pagarlo ahí con gemitas Si lo quieres rankear Porque, bueno Pues ya te está saliendo más barato Que en una oferta normal Que cuando lo ponen en oferta Te sale en 249 gemas O algo así, ¿no? 245 Ya no me acuerdo El punto es que te saldría más barato Comprar a Alex Bone Aquí en este reto Si lo pagas a menos de 200 gemas Y después le das otra vuelta a este evento Lo bajas otra vez a abajo de 200 gemas Y lo compras otra vez Y bueno, ya tendrías dos copias de Alex Bone Si estás pensando rankearlo de esa manera Este, creo que te convendría O si no Pues puedes bajarlo lo más que puedas Estoy seguro que en este evento Lo puedes bajar como a 100 gemas O menos Y ya puedes conseguirlo, ¿no? Este, que... Sinceramente dan muy poquito tiempo En estos retos Yo creo que estos retos Deberían de ser de 48 horas O sea Necesitas a fuerzas A ver 8, 6, 4, 32 Tal vez este sí se pueda, ¿eh? Porque estoy viendo aquí Que solamente pusieron 4 huevitos Y 4 de estas cosas de eclosión, ¿no? Entonces, si te dan 1 al comienzo del evento Solamente quedan 3 por completar Esos 3 los consigues cada 8 horas Entonces daría 8, 16, 24 Madre mía Aquí matemáticas con el Papu Makoto O sea que tal vez Lo podríamos más o menos conseguir A este Alex Bone Como les digo Este, estoy seguro que tienes que pagar Como 100 gemas o menos Pero... Pues yo creo que sale bastante rentable Aquí el buen Alex Bone Alias Makoto Crack Este... A mí me gustaría rankear de hecho A este monstruo Aunque sinceramente no me hace falta Porque en eléctrico Pues tengo bastantes monstruos Tengo a Aureas Bodyguard Aureas Pet Tengo a Voltaic A Faraday Y bueno, pues creo que ya no me hace falta Alex Bone Pero pues es un monstruo bastante genial Que muchos lo tenemos al 115 De hecho por la carrera donde lo conseguimos Y después irlo rankeando Como que no es muy difícil De hecho, mucha gente lo tiene al 120 Porque pues creo que han dado sus células En otros lados Las han estado pidiendo Y pues tal vez ahorita ya haya gente Que lo pueda conseguir rankear A nivel 130 Tal vez con una copia O dos más ¿No? Que bueno Podría ser Y con Elementium O con células elementales Que mejor gasten células elementales Porque el Elementium Es más valioso Esto es algo que a veces me preguntan Y este... Y yo les digo Que el Elementium Lo utilizan exclusivamente Con monstruos Difíciles de conseguir Por ejemplo No sé Nemesis Por ejemplo Gelotron Por ejemplo No sé Monstruos Que son difíciles de conseguir Por aquí en el juego Y que valen mucho la pena Y hablando de Gelotron Ahorita que me acuerdo Acabo de ver por aquí la oferta Una oferta suculenta Que creo que ya la quitaron A ver dónde estaba Madre mía Me la han volado Aquí está Este... Este pack maestro Creo que es la segunda vez Que lo sacan Y pues sinceramente Este lo compró Mucha gente La primera vez que salió Creo que está bastante bien O sea Por el precio Que lo están manejando Un Gelotron con tres estrellas Creo que viene muy muy bien ¿No? Y también te dan por aquí Este... A elegir las runas Que quieres para tu Gelotron En este caso Pues me gustaría Que pusieran por aquí Dos de velocidad grupal Y una de fuerza Para ya tener las runas listas ¿No? Para ponerse a... Para ponérselas a mi Gelotron O tal vez quieren que le pongas Dos de fuerza Y una de vida Que también podría ser Ahí está Las recomendaciones aquí Para su Gelotron Se las digo de una buena vez ¿No? Y de hecho Pueden ver la review Que le hice a Gelotron Cuando salió Bueno cuando lo conseguí ¿En dónde lo conseguí? En un laberinto ¿No? Sí Cuando conseguí este premio Que fue el último premio De ese laberinto Pues le hice su review Y pues ahí les dije Bastantes consejos Para este Gelotron Aunque creo que En esa review Este... Todavía estaba Bien Gelotron ¿No? Porque tenía una técnica Bastante guapa Que era grupal Y que robaba vida Bastante genial Pero después Social Point Lo nerfeó Se la quitó Y pues ahora solamente Es individual Esa técnica Así que Ya no vale mucho la pena Esa técnica Que yo les había mostrado En ese video Pero pues De todas maneras Gelotron sigue reventando Muchísimo ¿Eh? Gelotron Al 130 ¡Fua! Es una bestia parda Madre mía Me estoy quedando sin garganta A ver Y ahorita no tengo agua Por aquí cerquita Y no quiero hacer un corte Por aquí Así que bueno Vamos a quedarnos así Y pues también tenemos Por aquí Otras ofertas suculentas Por ejemplo Esta de los cofrecitos Trolls Que bueno A veces los compras Y pues ya he estado Checando ahorita Mis compañeros Por ejemplo Al buen Carmelo Que no tuvo nada De suerte ahí Con Con los cofrecitos Estos de oro Pero yo he visto Otra gente que se hincha Compra estos cofres Y en cada cofre Que abre Le salen dos o tres Reliquias de diamante Lo cual es bastante chetado Si te toca en un cofre Dos reliquias de diamante Pues eres un crack Sinceramente ¿No? Pero pues si Abres un cofre Te toca reliquia de diamante Otra reliquia de diamante Otra reliquia de diamante Y así Pero bueno Si tienes buena suerte Porque yo estoy seguro Que a mi me pasaría Lo mismo Que a mi amigo Carmelo Este Compraría estos cofrecitos Que de hecho No tengo ni un solo peso Para gastar más En este En este mes De aquí hasta diciembre Lo voy a pasar Super mal Este En esta temporada Voy a estar bastante Limitado Y bueno pues Creo que poco más Que comentarles aquí Sobre este video También otra cosa Que me han estado diciendo Es Makoto ¿Para cuándo vas a hacer El video de preguntas Y respuestas? Porque hace unos días Creo que se me ocurrió Poner este Una imagen de preguntas Y respuestas Aquí en la comunidad De YouTube Y pues me dejaron Ya bastantes Un montón de preguntas Y respuestas Bueno De preguntas Para el video Que pienso hacer Y lo pensaba hacer Este sábado Que bueno Creo que estaría Bastante genial Pero pues Tal vez lo adelante Porque estoy viendo Que la gente Me está preguntando Mucho Y pues Quería hacer un video Precisamente De hecho De hecho aquí Me la estoy jugando Porque lo estoy comentando Y seguramente Va a haber más gente Que diga ¿Dónde está eso? Voy a ir a preguntarle Algo al Papu Makoto Por ahí Y pues ahorita Se me junten Más preguntas Y todo Pues quería hacer Un video Contestando todas Todas Absolutamente Todas las preguntas Aunque Aunque quede Un video De 30 minutos O más Quería responder Todas Porque muchas veces Cuando he hecho Eso de preguntas Y respuestas Simplemente Escojo una que otra De las preguntas Y ya está Hago el video Pues más o menos No sé Así Respondiendo Unas 10 20 preguntas Pongo por aquí Unas batallas De fondo Y ya está ¿No? Pero pues en esta ocasión Quería hacerlo Aunque sea Sin poner Batallas Por aquí De fondo Pero Respondiendo Todas las preguntas Así para que ustedes Vean En video Como respondo Un montón Por aquí ¿No? Y pues Este Como les digo Otras veces Que he hecho Esto de Preguntas y respuestas La gente se pone triste Me dice Makoto No respondiste Mi pregunta Yo dejé Mi pregunta Tal 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 Y bueno Yo que más quisiera Responderles Todo lo que ustedes Me pregunten De hecho pues Es lo que hago Cuando me dejan Por aquí En los comentarios Alguna pregunta Alguna duda Pues trato de Respondérselas Y pues ya saben Que yo siempre Los leo ¿No? Y bueno Pues creo que eso Sería todo Por este video Estaba checando Aquí cuántas fichas Llevo De estas De medallitas Y pues todavía Llevo bastante Poquitas ¿No? Hasta ese verso 720 720 es lo que llevo Y pues no podríamos Llevarnos por aquí Un cofre suculento De diamante Porque son un montón De fichas ¿No? Y pues estamos esperando A ver cuando termine Esta temporada Que según Va a terminar Esta temporada ¿No? Aquí dice Claramente Temporada beta Y dice Pronto revelaremos El final De la temporada Beta Y pues queremos Ver ese final De temporada A ver que nos dan Aquí de recompensas Tal vez den Recompensas Bastante suculentas Porque no han dicho Nada al respecto Y esto no se ha filtrado Para nada En ningún lado Así que me gustaría Saber ¿Eh? Que tienen planeado Por aquí dar Y pues supongo Que van a dar Un montón De medallitas Lo cual me gustaría Que den No sé Unas 10 mil Medallitas Para tener Para gastar Aquí ¿No? Y por lo menos Llevarnos un cofre De reliquia de diamante O algo así Que bueno También tenemos Estos cofres VIP Que están suculentos Pero Demasiado caros ¿Eh? Sinceramente Y también tenemos Estos que son Más económicos Pero nos puede tocar Un VIP asqueroso Por ejemplo No sé Como este Hidrok Que nadie lo quiere También tenemos Por aquí Bueno Creo que Hidrok Sería de los peores De las peores opciones El oso yogui También El oso yogui Tampoco es muy querido Aunque si he visto Osos yoguis Al 130 Que de repente Te salvan De una que otra ¿No? Pero No es muy recomendable Sinceramente ¿No? Después Todos los demás VIP Como que medio me gustan Este también No me gusta del todo Pero ¿Cómo se llama? Heroin Heroin de Tenacious Pero también te llega A molestar En algún combate Este me gustaría Que me tocase El Nox de Condemned Creo que es un muy buen VIP También tenemos por aquí A Scar de Ocas Que también es bastante recomendable Si la que sería La mejor VIP Que te puede tocar Por aquí También este león Valgar de Pure O si me toca Dracor Pues sería genial Para sacarle su review ¿No? Porque Dracor es genial Aunque Déjenme decirles Que hace poquito Hubo un bug O algo así Por aquí En el laboratorio Y podías comprar Y podías comprar células De Dracor Y no solo eso Podías comprar también Células de De los monstruos nuevos Que estaban saliendo Por ejemplo Belbred Y todos esos ¿No? Y pues se me hizo Bastante extraño No sé si haya sido Un bug O si así lo querían manejar Pero pues Pusieron monstruos Bastante interesantes Aquí por gemas Y estoy seguro Que gente Muy pay to win Aquí del juego Seguramente Ya se rankeó Un Dracor Al 130 Simplemente para Para decir Mira nada más Yo tengo un Dracor Al 130 ¿Cómo te quedas? Y bueno Aunque no sé Si puedes comprar Ilimitadamente Aquí células Este Creo que hay un límite De las células Que puedes comprar ¿No? Bueno No estoy seguro Así que eso sería Todo por este video Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao